Just keep camera on me, remember? Ok, esto es un regalo para ti porque estoy agradecido en trabajar contigo la oportunidad en... Sí Ya vengo, ya vengo, va vacía Estamos borrachos ahorita Sí Toma, espérate A ver, espérate Si Ya no quiere hablar conmigo y lo quiere vender Qué bueno Para ti Si No 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 Grabjando Ya Tampoco El строita Muchas Tampoco ¡Gracias!